Vamos a continuar con nuestro siguiente éxito Ese tema se llama Flor de Río, de los temas solicitados Marca el evento Suena así compadre, vamonos Para mi gente, coña mera y tropicalera Acá de Amatepec, amigos de Chihuahua Amigos de San Gregorio ¡Hazen la chévere, bonito! ¡Qué bonito! ¡Le enseñamos el saludo mundial! ¡Papá, mi gente, allá de la ciudad de la frontera! ¡Algo de la acción! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Agarra a su pareja! ¡Y tú vas a bailar! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Qué bonito, qué bonito! Y ahora No podría pasar El hombre que le pone sabor Así nomás ¡Viene el bajo, viene el bajo! ¡Viene el bajo! ¡Guitarra, guitarra! ¡Viene la pesenche del güero! ¡Viene, tal vez! ¡Y ahí está el veto! ¡Ahí está el veto! Ahí está, nuevamente Aquí te voy al sabor De frecuencia Un, un, un Así te va Ahí quedó, de los otros instrumentales De los éxitos grandes que estamos enviando, como no, para mi gente con bienvera Mi gente gozona, que en esta noche nos acompaña, felicidades Vamos a continuar, estamos avanzando Recuerda que esto va para Producciones AGM Nuestro tercer volumen Que estamos grabando para todos ustedes A toda mi gente linda acá de Santa Cruz Y la Matlán, contentos y felices Que nos hayan invitado a esta bonita fiesta Gracias Y vamos a continuar, por ahí tenemos otro éxito Oye, está solicitando el tema de Algo, un poporrín, ándele pues Un poporrín de Rigo Tobar Dice por acá, hola pues, recuerda que Esta noche frecuencia musical Tiene todo un poquito Dormitas y caballeros, hombre Vamos a complacer ese tema Y de los temas solicitados Ándele pues Sale Vamos a complacer compadre Por ahí, Eric Ese tema lo estamos solicitando Como no, en esta noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!